El mildeo polvoso o espadroteca panosa es un hongo ascomiceto que tiene unas estructuras en forma de sacos denominadas ascas, del cual deriva pues su reproducción sexual a partir de la producción de esporas. Este es un hongo muy importante que causa un crecimiento, una disminución en el crecimiento normal de la planta, en el tamaño de las hojas y en la taza fotosintética. Usualmente la susceptibilidad es mayor en tejidos jóvenes, puesto que sus paredes celulares son un poco más blancas. A raíz de que va pasando el tiempo, se genera un endurecimiento de las paredes con la maduración, lo que retrasa un poco la penetración y el daño que pueda causar el hongo. Este hongo en épocas de invierno, en épocas de lluvia, suele presentarse con más frecuencia infectando tallos y hojas. Igualmente, a medida que van creciendo tejidos nuevos, su presencia en las estructuras antiguas o en las estructuras ya formadas, hace que vaya diseminándose hacia las estructuras nuevas. Su aspecto es espolvoso, de color blancuzco. La formación de ascos poras de estado sexual, que hacen parte del estado sexual, digamos que produce las esporas dentro de las ascos poras y dentro de los peritecios que se desarrollan en las hojas. Los peritecios son estructuras muy resistentes y parecen como pequeños puntos marrones o negruzcos. Asimismo, pues las hojas que son atacadas cuando caen y que están infectadas, ellas conservan y mantienen allí estos peritecios, que son unas estructuras como de conservación de las esporas y no se rompen, sino que se van esparciendo, van esparciendo las ascos poras a través de los flujos de aire y así van infectando también las hojas sanas. Las condiciones ambientales para su propagación, pues tenemos en cuenta que cambios fuertes de temperatura por corrientes de aire, presencia de aires húmedos donde no hay una circulación, una circulación de aire, son condiciones favorables para que se pueda dar la reproducción del hongo. Asimismo, una fertilización excesiva de nitrógeno hace que la planta se ponga suculenta y le brinde como los contenidos nutricionales adecuados para que el hongo se desarrolle. Entonces, una vez que la conidia o la ascospora se posa en una hoja, empieza a germinar más o menos entre 2 y 4 horas si la temperatura es ideal, alrededor de unos 20 grados centígrados y la humedad relativa está alrededor del 85%. Más o menos en unas 6 horas, el patógeno ya agujerea la hoja formando una estructura llamada apresorio. El apresorio, entonces, traspasa la hoja y luego viene una serie de tubos germinativos que van rompiendo la cutícula y, pues, penetrando en las células del epidermis. Los inicios del austorio se pueden detectar más o menos entre las 16 y las 20 horas y, pues, a partir de allí empieza ya todo el desarrollo del hongo. El hongo empieza a alimentarse del tejido vegetal y a desarrollar largas cadenas o hifas. Finalmente, se forman los conidióforos con las conidias y esa es como el aspecto característico del oidio. Y en condiciones óptimas, dichas cadenas de conidias, pues, pueden observarse claramente alrededor de las 72 horas después de que se ha dado la infección inicial. ¿Cuáles son los síntomas ya a nivel del tejido foliar? Entonces, aquí podemos ver unos foliolos donde se observan unas manchas pardas. En algunos casos son de tonalidad rojiza con apariencia de ampollas. Lo cual viene desencadenando el entorchamiento de las hojas de los foliolos. Y se va cubriendo poco a poco el tejido de una mancha polvorienta o blancuzca que se puede observar. Asimismo, en los tallos, el crecimiento del hongo se observa con ese mismo aspecto como lanoso, como polvoriento. Y podemos ver que incluso cuando afecta las flores, es indistinto. Puede atacar cualquier parte de la flor, cepa, los pétalos, receptáculos. Y va invadiendo lentamente el tejido. Las opciones más favorables para su desarrollo son la noche, porque alcanzamos unas temperaturas más bajas, donde él puede requerir humedades relativas o puede encontrar humedades relativas bastante altas, por encima del 90%, y temperaturas bajas alrededor de 15 grados centígrados, lo cual permite la germinación, la formación e infección óptima de las conidias. Y luego ya durante el día, que podemos alcanzar temperaturas por encima de los 20 grados, alrededor de los 26 grados de temperatura, y ya humedades relativas que pueden estar por debajo de los 70 grados, entre 40 a 70 grados, y estas condiciones van a favorecer ya la maduración y la liberación de las conidias. En el control, las medidas de control que debemos tener en cuenta, pues está principalmente la aireación, la adecuada ventilación, para evitar que esas condiciones óptimas de temperatura y la acumulación de agua puedan darse. Importantísimo regular la temperatura y la humedad, en especial por la noche. Es muy importante también realizar podas y limpieza y destrucción de brotes infectados, recoger restos de hojas, tallos y darles una disposición final adecuada, evitar el exceso de nitrógeno en la fertilización, evitar corrientes fuertes de aire que enfríen el invernadero, y pues realizar también una rotación adecuada de productos químicos, que puede darse cada cuatro o cinco días para romper el ciclo del hongo. Asimismo, verificar el cubrimiento adecuado de la aspersión, apoyarse en el uso de los coayuantes, que son productos extensores de gota y penetrantes, que permiten hacer más eficaz la aplicación de los agroquímicos, controlar las durezas de agua, y pues mantener un buen control de las cortinas para regular el exceso de humedadero. Otro hongo muy importante es el mildeo velloso, pero no para esparza. Este hongo es un homicete, ficomicete, tiene unos, unos ogonios, que son sus estructuras sexuales reproductivas, a partir de las cuales se producen los gametos. El mildeo velloso produce, pues, una enfermedad que también afecta el tejido foliar y a la planta en general, también afecta los tallos, puede causar severas defoliaciones y muerte de brotes. La enfermedad, pues, también requiere unas condiciones ideales de temperatura, alrededor de los 18 grados centígrados, y una humedad relativa por encima del 85%, para poder desarrollarse. Este hongo tiene la particularidad que tiene en su menú un amplio rango de variedades de rosas que son susceptibles. Prácticamente todas las variedades son susceptibles a las condiciones favorables para su desarrollo. Entonces, el mildeo, pues, es causado en su, digamos, en su fase ficomiceto, en el cual el micelio intercelular penetra en los tejidos de las, de la célula o de la planta hospedante. Presenta esporangióforos erectos que se van ramificando y inicia en el embés de las hojas. Es donde podemos ver, digamos, en estos estados iniciales el desarrollo, el desarrollo de estas estructuras. Los esporangios nacen en las ramificaciones terminales de los esporangióforos producidos a través de los estomas de las hojas. Cuando la humedad es alta y la temperatura es baja, se da el proceso de germinación más o menos alrededor de las, de unas cuatro horas y posterior a esto inicia la esporulación en la superficie de la hoja que puede ocurrir en un lapso de 72 horas en condiciones ideales de desarrollo. Las hojas poras pueden encontrarse en hojas, sépalos, botones florales y tallos infectados y la temperatura óptima de germinación es de 18 grados centígrados y pueden sobrevivir más o menos alrededor de un mes en hojas secas que han sido pues desprendidas, muertas y que están también en unas temperaturas ideales de conservación alrededor de los 27 grados centígrados en tiempos durante los cuales no, digamos, pueden conservarse por largos periodos cuando las temperaturas están por debajo de 27 grados centígrados. Ya cuando alcanzamos temperaturas por encima de los 27 grados centígrados por un lapso de 24 horas aproximadamente ya se da la muerte de de las osporas. Las rosas no se afectan por este hongo cuando tenemos humedades por debajo de un 85% ya ya no no es tan tan fácil que pueda darse la la reproducción y la infección el proceso infeccioso que hace parte del ciclo del desarrollo de este hongo. Entonces dentro de los síntomas más comunes que podemos observar se presenta la infección donde vemos unas manchas particularmente en hojas jóvenes las manchas son irregulares de color que varía desde el púrpura al café oscuro y los folioros pueden tornarse como con un aspecto clorótico. También la obsesión de las hojas es bastante frecuente como un síntoma de esta enfermedad. En hojas jóvenes se desarrollan áreas rojizas que van deformando la lámina foliar mientras mientras que en hojas adultas se forman en hojas adultas se forman zonas de contorno irregular como podemos ver con un color pálido que luego se va tornando como como rojizo. Entonces aquí podemos ver esa particularidad. aquí tenemos más síntomas de mildeo velloso tanto en hojas como en tallos y vemos ese color característico que mencionábamos antes como un poco púrpura en tallos y en hojas. También evidentemente podemos ver cómo son afectados los los cépalos y el mismo botón floral los pedúnculos toda la toda la estructura de la flor. Aquí vemos más síntomas típicos en la foto B podemos ver la espolvulación que mencionábamos del mildeo velloso en el en en el en 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 las hojas. Bueno en las medidas de control de este hongo entonces es importante disminuir la humedad del suelo y de las camas asimismo eliminar las esporas del suelo con productos como carbonato de calcio controlar la limpieza dentro de los invernaderos recolectando y destruyendo todo el material vegetal que pueda ser infeccioso o que esté evidentemente infectado eliminar ramas y plantas que presenten los síntomas de la enfermedad porque son focos se convierten en focos que van a diseminar a diseminar las estructuras reproductivas del hongo que se encuentran en estado de latencia y y y también sobre la superficie del tejido infectado ella forma unas masas compactas de micelio que se van endureciendo estas masas compactas contienen esclerocios y le sirven al hongo como cuerpo de resistencia para mantener digamos ahí sus 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 esporas protegidas para cuando se den las condiciones ideales pueda darse de